¡Hola, niños! ¡Hola, niños! Vamos a hacer otro problema. ¿Eh? Sí. Esta vez van a ser de vaquitas, de vacas. ¿Cómo os habíais dicho? Claro, como ya os habíamos dicho. Vosotros sabéis que la leche que viene en los paquetes ¿Eh? Y la que viene en las botellas Esta leche sale de las vacas Pero de las tetitas de las vacas ¿Ves? Estas son la teta de una vaca Y estas son las tetas de otra vaca Esta es la vaca violeta Es la mía Que es la de Ceci Y esta es la vaca Del profesor abuelo Del profesor abuelo Que es la vaca margarita Y es la pequeñita Y es la pequeñita Por eso que va a dar un poquito menos de leche Bueno, ahora vamos a leer el problema Y luego lo vamos a pensar Venga, lee Ceci A la vaca margarita La vaca violeta ha dado cuatro litros de leche Ya lo lee ahora el abu El abuelo Y dice así La vaca margarita Que es esta Que es esta Ha dado cuatro litros de leche Porque un señor Ha cogido así las tetillas La señora Y una señora Espera El señor que las ordeña Es el señor Es el señor que saca Yo sé ordeñar La leche Haciendo eso A las tecitas de las vacas Va saliendo La leche Bien Esa leche La cogen Y la meten en Paquetes Y la meten en botellas Y la venden Y eso es lo que ha hecho La señorita La dueña De las vacas Bueno Vamos a ver Ella Ha juntado La dueña Ha juntado La leche De las dos vacas Y ha dicho Voy a hacerlo En una cuenta Una cuenta En autobús Primero Y una cuenta Y la misma cuenta En torre Y así hacemos La cuenta Dos veces Para que nos dé Bien Si nos da igual En las dos Es que no nos hemos equivocado Porque es la misma cuenta Bueno A ver Cecilia Dime Los litros De la vaca Margarita Cuatro Cuatro Y ahora Los juntamos Por eso ponemos Cuatro Más Cinco Los cinco litros De la vaca Violeta Y juntos Hacen Cuatro Más Cinco Déjame a mí Vale Pues te dejo Haz Cuántos son Cuatro Más Cinco Ponte para allá Para que vean Cómo piensas Así A ver Nueve Muy bien Nueve litros Entre las dos O sea O sea Que la dueña Tiene ahora Nueve litros Entonces Viene un niño A su casa Y le dice Oiga Que me ha dicho Mi mamá Que me dé Leche Y la dueña Le pregunta Sí ¿Cuánta leche Quieres? Pues déme usted Seis Paquetes Seis litros Las botellas Para otro día Ese niño quería Paquetes De leche Dice Deme seis Entonces Viene aquí Y dice La dueña Como tengo Como tengo ¿Cuántos litros De leche tengo? Espera ¿Cuántos litros De leche tiene La dueña De las dos Patas? Nueve Nueve Y tiene que quitar Bueno ¿Qué querías? Hacer la suma Esta suma En torre Sí Sí Vale Pues hacer cuatro Un poquito más pequeño Venga Hacer cuatro Un poquito más pequeño Ahí Vale Lo dividimos En tres pisos Vale En el piso de arriba El cuatro La leche De margarita En el piso De en medio La leche De violeta Y aquí Que se hace fuerte Esta ¿Eh? Esta se borra Y esa se borra Y aquí ponemos La leche Total La leche De las dos Que es Nueve Muy bien Ya tenemos hecho En autobús Y en torre Vale Ahora Está despachando Despachar es vender Le va a vender Leche Claro Estaba aquí con el cántaro Pero del cántaro Lo metió En paquetes Y veis aquí Así está el taburete Y ahí está El taburete Donde se sienta El señor Para ordeñar Señora Bueno La señora Para ordeñar Que los señores También ordeñan Podría ser el marido De la señora El que ordeñaba Las vacas Vale Ceci Vale Escucha Entonces como tiene nueve Quita Los que el niño le pide ¿Cuántos le ha pedido el niño? Seis Seis Y ella pregunta ¿Y cuántos me quedan ahora? ¿Cuántos litros quedan? Pues si de nueve Quita seis A ver Déjame pisar un momento Ah, fácil ¿Cuántos? Tres Tres Le quedan Tres Bueno Y aquí lo haremos en torre Y aquí lo hacemos en torre ¿Haboy a la torre? Y haga los números Y tú haces los números Venga Los pisos Vale Pon aquí Toda la leche Que son nueve Aquí los que vamos a quitar Y aquí los que quedan Muy bien Pero ahora Hacemos esta raya grande Ah, y nos hemos olvidado Que aquí hay que decir Cuatro Más Haz ahí la cruz Cuatro más cinco Nueve Y aquí Nueve ¿Cómo se dice? La rayita Pon la rayita Nueve 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 Menos seis Tres Bueno Y ya está La respuesta es Tres Le quedan Tres litros ¿Y el cartel? No tenemos cartel Pues espera Que lo colocamos aquí el cartel Para el señor profesor Por si es un poco despistado Mira, ya tenemos el clavo Clim Clim Y ahora pon aquí Solución Hoy te dejo que lo pongas tú Pero haz las letras un poquito pequeñitas Para que te quepa So La L un poquito más grande Venga So Solución Ya está Solución ¿Cuánto es? Tres Y niños Ya hemos hecho el problema ¿Te ha gustado? ¿Lo has entendido? Sí ¿Sabrás hacerlo tú solo? Sí Bueno Diles adiós Adiós Hasta otro vídeo Hasta otro vídeo Venga Adiós Adiós